¿Qué es la obra de la plaza? ¿Qué es la obra de la plaza? La glorieta va a estar equipada con sonido, se recuperó absolutamente todas las luces, los mástiles. Falta todavía algo de caminería porque va a haber el contraste del rojo con el verde, con los grises también de los monumentos, están todos los cestos para depositar residuos pintados, los bancos. O sea, es la misma plaza pero mejorada. Llama la atención que no se ven palomas y por lo que se ve del monumento al general Arenales, está limpito, no tiene tampoco excremento. ¿Cuánto puede llegar a durar esto, intendente? Bueno, esto no dura mucho. Teniendo las palomas, ustedes ya nos estaban contando de la empresa Garden que hizo la reparación de la plaza, de que tienen horario a las 6 de la tarde, motivación, ahora hay menos movimiento porque no está la gente, se deben estar alimentando en otros lados porque no está la gente que le tira el maicito y demás. Así que se va a mantener, por lo menos hasta la inauguración va a estar limpia. ¿Hay fecha de inauguración? Vamos a esperar que se haga ya la entrega oficial de la plaza, que hablaba con el dueño de la empresa, que ya está arreglando la plaza, que calcula una semana, semana y media, ya va a estar totalmente lista. Faltan detalles, ustedes han podido observar que faltan detalles en cuanto a la caminería, algo de pintura, cambiar el piso prácticamente de la glorieta. Bueno, ustedes también han podido apreciar algo lindo que no tenía la plaza, se va a mantener verde todo el año porque tiene riesgo por la presión, se ha hecho un movimiento de suelo muy importante, por eso el cercado de la plaza, se han trabajado con máquinas, siempre le agregábamos tierra y por eso duraba muy poco el verde, ¿no es cierto? Y al no tener riesgo por la presión, era muy difícil mantenerla. Así que estamos contentos con todo el trabajo que se viene haciendo y vamos a tener la seguridad de que, inclusive le vamos a agregar placero, más allá del cuidado que está a cargo del banco, que va a tener una persona controlando la empresa que hizo la remodelación, Garden, va a estar permanentemente cada un mes, dos meses, supervisándola y manteniéndola de manera hermosa, como está ahora. Bueno, el canchón municipal fue un accidente que fue sofocado rápidamente, no hubo pérdida, no hubo daños, trabajaron rápido la emergencia, los bomberos, la policía y se solucionó el problema.